Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión vinimos a reseñarte el tomo número 2 de Vagabón del manga publicado en inglés por Vismedia, el manga de Takehiko Enoe en este formato que viene a continuar la historia del primer tomito, claro que sí, donde el samurái Takehiko, errante tras haber sido perseguido por los oficiales de una guerra en la que perdió junto con su amigo, va a ir al pueblo original, de este para decirle a la vieja del amigo que él sigue con vida, sin embargo, como el amigo no volvió y dejó a su novia por otra vieja con tetubis, vamos a ver que tanto la vieja como la prometida de este amigo lo van a dar casa y le van a decir que no, que Takehiko mató a su hijo, vamos a ver que ocurre cuando los samuráis del pueblo y la gente común van a ir en casa en búsqueda de este guerrero que tendría que haber sido un héroe y ahora es un fugitivo. Pero este video es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Axe Green Gerandium, para que vuelas a Green o a Gerandium, escuchando Green Day, capaz. Y nuestros amigos de McDonald's, sí, que le dicen no a la reventa, hijos de Puchi, pudimos conseguir los que buscábamos, pudimos conseguir a nuestra, ja, ja, mirala, genial, nuestra Slifer, claro que sí, nuestro Kuromi, sin tener que estar pagando de más. Aunque no aprovechamos el cupón, pero pudimos conseguirlo sin revendedores. Ah, pero bueno, ahora sí, vamos a continuar con la historia de Vagabón. Vamos a ver entonces que acá está la pequeña Otsu, la pequeña prometida del amigo de Takeshiko, que está rompiendo todo cuando leyó la carta de su pareja, de su comprometido, que le decía que la dejaba por otra minarda. Mata a Hachi y le dice, sos un bastardo, sos un bastardo, le dice la joven Otsu. Y recuerden que a Otsu, el tipo, el señor feudal del pueblo ya le estaba tirando onda, ya le quería emborrachar y todo. Pero bueno, mientras tanto Takeshiko está siendo acorralado por los oficiales del pueblito. Mirá, está acá en... se estaba bañando justamente cuando lo intentan atrapar. Pero a este se le da, se le pone cara a cara contra el líder del pueblo y empieza a aniquilarlos a todos. Es una bestia imparable, está obviamente tratando de aniquilarlos para sobrevivir, pero todos ellos lo maldicen. Le dicen que es un animal, una bestia, un demonio, una desgracia para el pueblo, que se tiene que dejar atrapar, que no merece vivir. Entonces este sigue, sigue que sigue huyendo por el bosque hasta que se cruza con un misterioso monje que es alto y peligroso. El monje lo deja huir, pero le dice antes que el que tiene el corazón más pequeño y que es el hombre más débil de todo su pueblo. Acá vemos algunas páginas a color para que veamos el tono del cielo, de la luna, de la noche y de pies de ambos guerreros que se encuentran cara a cara. Su nombre es Taquan, pero ¿cuál es su verdadera identidad? Lo veremos más adelante. Taquan le dice entonces que es un débil y que va a seguir escondiéndose hasta que lo mate. Este se pone en los árboles y le dice, no necesito que me ayudes. Ah, no? Y le grita a los demás, hey, todo, Taqueso está acá, como para que lo atrapen y siga huyendo. Mientras tanto va a buscarla a Otsu, a nuestra pequeña Otsu, porque vamos a ver que en una página anterior que nos soltamos, el viejo borracho que parece a Franchella se la quiere empomar ahí tomándose sa, que quiere que todo el tiempo le esté sirviendo encima, pero ella se oculta de él. Entonces le dice, ¿qué te pasó? Nada, mi ex me engañó, me abandonó, y vamos a ver adelante por qué es que está sufriendo tanto también. Pero Taqueso está solo, sigue siendo perseguido por los demás, mirá cómo está ahí perdido entre los arbustos, en lo que es atacado nuevamente por un sujeto extraño. Mirá qué arte, al estilo niña se le salta encima y le dice, ¿por qué me querés matar? ¿Acaso venís de la villa de Fuga? No, yo soy Tsukihage, Kouhei, o Tsushikaze, Kouhei mejor dicho, el hermano del malandra que había matado anteriormente con el amigo, no sé si se acuerdan. Entonces le dice, ah, ¿veniste por venganza vos? No, no, Taqueso, no, claro que no. No, vengo porque vos me quitaste mi presa, yo lo iba a aniquilar y ahora te voy a aniquilar a vos. Es una cuestión de principios, samuráis, es una cuestión de principios de asesinos, para ver quién es el más fuerte, ¿acaso? Entonces antes de que comience el combate, vamos a ver cómo esta Kouhei lo paraliza de un espadazo, pero le corta la frente, no lo mata de una, demostrándole así su fuerza, su fortaleza y su animalidad. Sin embargo, al ser rodeado por el resto de los hombres, acá del resto de los samuráis, el otro escapa, obviamente no va a estar pidiendo una pelea de gratis. Taqueso se prepara preguntándose a sí mismo por qué vive. Han pasado 17 años y por qué está en esta situación. Y los mata a todos, uno tras otro, espadazo tras espadazo. Ah, acá hay una cosa hermosa que vimos que cuando estos dos estaban peleándose, hacen una comparación de insectos, de una mariposa y de un saltamontes. Demostrando que uno es libre, capaz, pero que ambos están atrapados por la tela del destino. Al final de este, vamos a ver que es una araña mortal, una araña demonio, la que termina ocupando el lugar de estos insectos. ¿Es acaso la personalidad representada de Taqueso? Hay hormigas en el suelo, representando a aquellos que mueren en combate, a aquellos que viven para ser aplastados por otros insectos. Taqueso sobrevivió, pero a costa de la vida de estos hombres. Sin embargo, ¿qué va a hacer él? ¿Va a estar aniquilándolos a todos una y otra y otra vez mientras lo persiguen? ¿Hasta que terminen con él? Vamos a ver entonces que el monje está acá con la pequeña Otsu, y se le planta cara a cara a este samurai viejardo, a nuestro Franchella, le diceéndole que es un incompetente, que ha estado pasando semanas obligándoles a los hombres del campo a trabajar para buscar a Taqueso, y que por culpa de eso ellos no han trabajado, no han comido, y todo es en vano. Que es un incompetente. Acá estamos hablando de una cuestión de honor, acá estamos hablando de una cuestión de política. Sin embargo, le dice que Otsu es la única que es capaz de poder atraparlo. Cuando Franchella se le planta cara a cara y le dice, ah, te voy a matar, eh, eh, eh. Este le dice, ah, ¿y por qué no me pedas un espadazo? ¿Por qué no lo intentás? Franchella le dice, ah, no se me ocurrió si fuera a ser Franchella, chicos. Para esta situación. ¿Es una nena? ¿Puede ser? No, suena horrible. Pero vamos a ver entonces qué van todos detrás de él. Y sí. El sujeto de Taquan es uno de los amigos y allegados de... Quédate, Terumasa. El señor del castillo Himeshi. Es un enviado político que está por encima del líder de este pueblo. Al que le pide que se haga una desvivencia total. Un seppuku por su ineptitud y por su falta de honor. Y al final se lleva a la pequeña Otsu a la montaña para poder buscar a nuestro Taqueso. Vamos a adelantar un poquito porque vamos a ver entonces que la vieja está ahí renegada. Otsu va a buscarlo a Taqueso. Se ponen a comer unos frijoles. El monje se tira unos peditos. Le pregunta por qué es amiga de Taqueso. Por qué no le tiene miedo. ¿Por qué ama a Matahachi el que la traicionó? Acá nos muestra un poquito de que ella había sido abandonada en la juventud. Que por eso no quería ser abandonada de nuevo. Pero que cuando era chico veía que Taqueso con 13 años ya se hacía el piola con todos los demás. Ya era el pulenta del pueblo. Excepto Matahachi nadie se le acercaba. Entonces al ver que Matahachi no tenía miedo y era bondadoso. Eso le encantó a ella. Pero por inercia también podemos decir que le gusta Taqueso. Podemos ahí un poco divagar sobre el tema. Y acá el monje se tira unos pedos para que hacerla reír. Para hacerlo traer a Taqueso en un ambiente familiar. A Taqueso le ofrece comida, le ofrece un poco de humanidad. ¿Era eso lo que él necesita ahora en esta situación? En el que se volvió un fugitivo y un perseguido de un animal por los demás. Taqueso entonces entra en confianza, se le acerca. Y acá vamos a ver cómo Taqueso tiene un flasheo mental sobre todas. Todas las muertes que ha ocasionado. Toda la violencia que ha tenido que desparramar desde que se volvió un fugitivo. Todas esas vidas a cuestas terminadas por él. Excepto para Otsu. Otsu lo ve a Taqueso fuera de la forma bestial que lo ven los demás. Y le pregunta quién es Oco porque sigue preocupándose por la mina que le quitó a su comprometido. A su subando, a su no marido. Y una vez que lo abraza, logra atraparlo. Y Taqueso, debilitado por toda esta persecución en el bosque, termina cayendo rendido. El monje lo sabe y lo termina agarrando. Vamos a ver entonces cómo al final, cuando se lo lleva Taqueso, los otros amores lo golpean, lo amarañan, lo atan y lo cuelgan de un árbol. Pero no lo cuelgan ahí, del cuello, no. Lo cuelgan de la cintura para que se debilite por completo. Vamos a ver que el monje lo busca, le reprende, le dice por qué hiciste todo esto, por qué te volviste una bestia, por qué aniquilaste a los demás, qué tiene de importante tu vida para que hagas eso. Vamos a ver que Otsu se siente un poco con lástima por haberlo engañado, supuestamente, pero le dice no, Taqueso no siente eso. Aparece la mamá de Hatamachi y le dice vos seguramente aniquilaste a mi hijo, jamás traicionarías mi nuera. Ahí, terca, como quiere, lo quiere ver muerto a Taqueso. El monje sigue tirándole palabras, le dice por qué no reflexionás en todo este tiempo que estás colgado, quién sos vos. Taqueso recuerda cómo en la juventud la madre terminó abandonándolo a él, abandonando a su marido. En un principio creíamos en el primer tomo que podría haber muerto, pero hasta ahora sabemos que los abandonó y que tiene otra familia. Y Taqueso quiere volverse fuerte entonces para poder recuperar a su vieja, para no depender de su padre capaz. Y es así que se metió en la guerra para estar, para volverse invencible bajo el sol. Eso es un lema ahí, medio samurai, medio fe, guerrico, medio japonés, muy importante. Pero eso era todo lo que quería para su vida. Acá en el capítulo en el árbol de la vergüenza vamos a ver cómo la pequeña Otsu trata de alimentarlo ahí con bolitas de arroz. No lo logra, él no quiere recibir su ayuda, no quiere comer, él ya se está planteando morirse directamente. Pero vamos a ver que de a poquito, aunque la vieja sigue pensando en cómo aniquilarlo a Taqueso, vamos a ver que acá le pregunta, le pide, le exige a Otsu que se vuelva su nuera. Aunque no esté casado con su hijo, que se vuelva su nuera, se forme parte de su familia y su linaje. Sin embargo, ella lo rechaza, le agradece por todo el tiempo que los cuidó, ya que la había recogido cuando ella era una bebé abandonada, pero que se sentía traicionado por el hijo. Cosa que la vieja no va a aceptar y realmente la maldice por esto, le dice, no, cómo podés decirme eso después de cómo te traté, gato perdido. Taqueso entonces, al escuchar esto, este sentimiento de valentía por parte de Otsu, reniega de morirse también, recupera un poco su energía. Y eso es algo bueno para él, dice el monje. Y es así que de a poco, intenta volver a comer, aunque no lo logra la primera, lo va a intentar al siguiente día. Ya hay un paso para la redención de este fugitivo. Sin embargo, los cuervos siguen esperando su muerte para comerse este bocadillo humano. Y acá, el monje le replica, le recuerda que todas esas personas que aniquiló, tenían un pasado. Nacieron, crecieron, algunos formaron familias, otros quedaron solos, se unieron a la gran batalla, y algunos terminarían perdiendo por culpa de ese cruce fatal con él. ¿Acaso él tenía algún privilegio por encima de la vida de los demás? ¿Hay algo honorable en querer morir como un guerrero después de haber aniquilado con todos ellos? ¿Cómo es que todos ellos mueren fehacientemente y él tiene el derecho de exigir cómo morir? Se lo deja ahí replanteando mientras llueve, mientras la lluvia sigue dañando el cuerpo de nuestro Taqueso colgado. Y vemos que Taqueso reflexiona de nuevo, ¿de dónde viene y qué es? Recuerda cómo al querer volverse fuerte, entrena, 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 pero el padre le dice no. Esto es algo que llevas en la sangre y que tiene un costo. Y no pueden existir dos personas fuertes en este mundo, por lo que vas a tener que vencerme a mí. Esto ya es una temática que lo hemos visto en muchas obras literarias, pero acá lo vemos ahí cara a cara, directamente. Por lo cual lo han llamado el hijo del demonio porque su padre ha sido mucho peor. Peor de lo que nos podemos imaginar que es Taqueso. Entonces Taqueso es el resultado de este padre. Vamos a ver acá de nuevo que aparece nuestro vengador. Para querer aniquilarlo a Taqueso, pero para eso primero tiene que cortarlo del árbol de la vergüenza. Y lo larga al suelo. Una vez que lo tira, en este atardecer le dice, ¿acaso pudiste sobrevivirte este tiempo por algo especial? ¿Tu vida vale algo? Si es así, yo estoy maldito por querer arrebatártela. Le corta la cuerda, aquí eso cae al suelo. Pero antes de darle las tocadas finales a su enemigo, vemos acá una representación gráfica de... ¿Qué te podemos decir? ¿Es un Buda? ¿Es un demonio? ¿Es un espíritu muy poderoso y agresivo? Solo con la mirada, el monje ha logrado detener la muerte de Taqueso. Y este lo siente y termina escapándose. Vamos acá, a la página en la que estaba. Con su sola presencia, el monje ha logrado derrotar a este asesino vengador. La vieja dice, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Otsu? ¿Dónde está Taqueso? ¿Dónde está el monje? ¿Acaso se lo llevaron? ¿Eh? ¿Acaso están en contra mía? Le preguntan acá al que quedó, pobrecito el viejo. Le dice, Taqueso murió. Alguien cortó la cuerda. Va, la cuerda se rompió. Terminó cayendo y se rompió la cara contra el suelo. La vieja no se lo cree. Dice, no. ¿Acaso esto es guionado por Taquan, que es el monje? ¿Eh? Otsu, que estaba oculta, escucha lo sucedido y agarra la gorrita para tomar viaje. Para tomarse el palo de este pueblito inmundo. Taquan se lleva, mientras tanto, atado a Taqueso. ¿Qué va a hacer con él? Lo lleva a un árbol, en lo alto de la colina, para que vea la villa por última vez. La villa Miyamoto. Acá tenemos un lindo paisaje. Para aquellos que son paisajistas en el manga, este manga está tremendísimo. Tiene muchos detalles en sus dibujos y en sus estilos de sombras y expresiones. Vamos a ver entonces qué. Tiene una charra con él. Diciéndole, sobre la vida. Sobre la muerte. ¿Sobre qué carajo es él? ¿Sobre qué espera hacer después de todo esto? Si es redención, si hay un valor en su vida. Él ya está muerto, le está diciendo. Él ya no puede perdonarse a sí mismo si no sabe qué quiere hacer. Si no valora el hecho de que está vivo. ¿Aca Taqueso está totalmente fulminado? Nado, obviamente, si quiere romper la casa contra la piedra. Recuerda cómo era él cuando era joven, cuando empezó este camino oscuro. Pero el monje lo detiene. Le dice que no. Que la vida no tiene que terminar ahí. Que esa vida de malandra no es para él. Logra conciliar el alma de Taqueso que había sido completamente ennegrecida en este último tomo como fugitivo. Y le dice, se pregunta a sí mismo si realmente merece seguir con vida. Y acá es donde dice que en la oscuridad es donde se tiene que endurecer. Y en la oscuridad es que al final uno termina conociendo la vida y conociendo aquel brillo que le da esperanza para vivir. El brillo de nuestra pequeña o sucapaz. Eso se verá en otro siguiente tomo. Si es que conseguimos otro. Pero solo se recién. Esperamos que esto te haya divertido. Ayudado a reflexionar. Entretenido. Enfriado tu café y tu matecito. Y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Siempre compartir nuestros enlaces con tus amigos. Nos estaremos viendo semana tras semana. Día tras día, mesa a mes. Siempre derechito al vicio. ¡Suscríbete al vicio!